Pau, pa, 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 pa. No nos perdemos un poco por aquí. ¿Qué tal, hijos de Esparta? Bueno, como os prometí voy a grabar todo el... Rotondaza. Voy a grabar todo el camino del back to back. Voy a hacer un poco un vlog de viajes. Ahí al margen de los Trivis Repos que tendréis de esas dos carreras más laGI. running. Y bueno, empezamos bien porque llevamos como una hora y ya nos hemos perdido. Aquí estamos con Juan, chofer personal y obstacle racer de los de calidad, corre más que yo el cabrón. Y por ahí atrás, Tabane. Es cheerleader personal. Pues resulta que ya nos hemos perdido. Y eso que vamos con GPS, pero claro, si vamos con GPS y no lo hacemos ni puñetero caso, pues tendemos a perdernos y a comernos unos cuantos kilómetros más. Pero bueno, ya estamos de camino, así que... 600 metros, toma el Renault P601 en dirección Segovia. Eso es el que teníamos que haber cogido antes. Así que vamos para Lozoya del Valle. Ahora a la derecha, que estamos aquí con el... Se la pide a la mía. Se la pide a la izquierda. La derecha y la mía es la misma. Se la pide a la mía. Se la pide a la mía. Lozoya. Ya estamos en Lozoya, donde te comen la... Hola, Dani. ¿Qué es esta que no puedes dejar aquí el coche? ¿Hasta el punto de qué? Juan. Ya te ha dejado. Juan, que nos han mirado todos con cara rara. Bueno, pues ya hemos hecho la foto tradicional antes de la carrera. Aquí estoy con ella. Y ahora, un vallito. ¿Qué es ahí? ¿La Vélic? ¿Qué va? Nos llevo escalado en el bar de la piscina para, ya sabes, plantar ahí el abedul. Hemos pillado al deostacle warrior. Aquí comiendo todo lo sano. ¿Esto qué? ¿La hechiza hoy qué? A ver, son carbohidratos de absorción de esta rápida. Sí. Vuela. Un plátano te hace lo mismo y es más sano. No, no. Desarrolla tu respuesta. A ver, no. Me han invitado en la gasolinera. Ah. He ido a comprar tabaco. Oh, tía. Eh, corta, corta. Toma dos. ¿Qué tal, Claudio? Que me han dicho que sales un poquito más tarde. No, estaba paseando, reconociendo circuitos y todo eso. Como gente profesional. Sí, sí, sí. Es que se lo voy a hacer a Lluís en Madrid. Lo hace, lo hace. Claro, desde el aprendido. Mira, enfoca, sale. ¿Cómo desvía? ¿Cómo desvía? Mira, Dani, mira. Mira, Dani, está conmigo. Coala, follador, coala, follador. Calla, que me he hecho de casa. ¿Vosotros? ¿Qué quieres, a ver? Vamos a ver, caballero, hombre, caballero. ¿De qué? ¿Pas tienes que ver? Presenta, preséntate, vamos a ver, preséntate. Yo soy Danio Pulga y soy bobo, feo y tonto, no sé. Ah, el del grupo. Sois unos cabrones. ¿Algo para tú o para el vlog del viaje? ¿Qué pasa, bolsillo? Esta vez no se hagan siete burpees. Me ha dado mejor mañana o pasado. Pero los has hecho. Sí, no, ah, sí, he hecho bien, bien. Bueno, bueno, bueno. ¿A mí que te ponen las pilas? Una lucha no está por camina, ¿no? O algo, ¿qué? ¡Uh! Pues ya estamos de camino a Madrid, lejos. Mirad qué vistas más chulas. Qué cacho de puentes. ¿Eh? Oye, ¿por qué sitios os traigo? ¿Por qué sitios? ¿Cómo conocéis la península? ¿Algo dicen? Bueno, no está ahí. Juan, que sigue al volante. Vale, sigue de apoyo moral. Y ya, medallita en el cuello. Ya hemos terminado, por este lado. Ya hemos terminado la Belic. Y ahora nos quedan... Exactamente. 196 kilómetros para la segunda carrera. Juan, ¿qué opinas? Me encanta, me encanta. ¿Qué me haces más lejos? Una hora cincuenta y ocho minutos. Tenemos por delante. ¿Cantamos canciones en el cantajuego o algo? Venga, ¿qué me haces? Yo no me las sé. No me he sentido. Bueno, pues pon un musicote. Me he repasado más, compañero. Bueno, eh... Si no, a ver, para uno durante tres kilómetros. Ahora. Ahora tres kilómetros para. No vamos a comer tres kilómetros más porque... Gracias, Trini. Nos hemos metido en dirección Burgos, es dirección Madrid. O sea, se ha equivocado el GPS. Claramente. Bueno, es mal. Te vas a decir yo y te mato. Bueno, hemos dicho que tardábamos... Una hora cincuenta y seis. Bueno, ahora es una hora cincuenta y ocho. Tampoco, que tampoco, que todo el fútbol sea nada así. Cambio de sentido. Me tendréis que querer, tal y como soy. Es parte de mi. ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Qué tal, tú, ya? Esta es la parte menos glamurosa de las OCR. Vamos cambiándonos aquí en la calle, donde buenamente podemos. Ahí tenemos a Juan. Y yo poniéndome zapatillas empapadas llenas de barro. Frías, porque están heladas. ¡Vamos, vamos, vamos! Bueno, pues estamos aquí ya en el gimnasio de Alcoa Olimpíc. Son las una y media o las dos de la mañana. Y nos vamos a ir a dormir ya. Se me hace súper raro hablarme a mí mismo al espejo. Así que voy a cambiar. Y muchísimas gracias a Ismael, el organizador de Hard Running, por dejarnos dormir aquí. Que ahora os muestro el campamento que hemos muertado. Y nada, hemos venido aquí a los vestuarios a colgar la ropa para mañana, porque ya tengo todo encharcado de las dos carreras de hoy. Así que espero que se seque de aquí a mañana, porque es con lo que tengo que correr, porque no tengo otra cosa. Ahora venid, que os muestro el campamento. ¡Ese campamento bueno! ¡Vamos, Rish and Legion! A ver ese saludito. Mira, los hay que se lo montan de puta madre. Los hay que aquí con su almohada de puta madre, un colchón más grande que hay que tengo yo en mi casa. Y ahora... Ahí va Irvane, y ahí voy a ir yo. Esto es fatal. Buenos días, hijos de Esparta. Son... ¿Qué hora es? Las ocho y pico de la mañana. Y estamos aquí en el campamento Razers Legion del Baulímpi. Los voy a hacer una panorámica ahora mismo de lo que me encuentro a mi alrededor. Desapropio. Estamos todos como muy en la mierda. Parece esto un campo de refugiados de un terremoto o algo parece esto, tío. Se lo llevo todo el tsunami. Y ahora nos toca ir a los Yevenes, así que vamos a recoger un poquito todo. Ya no hay glamour. Ya no hay glamour, ya no hay naño. Se terminó. ¿Quién es el del café? ¿Quién reparte el café? Hay un bar ahí al lado. A por él. Qué malito estoy. Pues nos vamos para los Yevenes. Ya la última carrera que nos queda. Y nada, estamos medio muertos porque hemos dormido súper bien en un hotel de cinco estrellas. Y nos hemos chupado dos carreras, Juan. Solo dos, solo dos. Nos queda una más. Pues a por ella, ¿no? A morir al palo, que sí, que sí. ¿Sabes qué te digo? Esta la ganamos. La verdad. ¿Tú sabes? ¿Pero sabes qué te digo? Sí. Bueno, mirad el chiringuito que me tienen aquí montado. Los de Razer Legia. Mirad aquí el mercadillo gitano que me tienen. ¿A cuánto vendéis las banderas? Te repito que no le voy a ver a tribir más, ¿vale? Ya llegaré si es. Si yo lo voy a hacer contigo. Si vengo en la mierda. No, 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 no. Si no, 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 no. Vamos a proceder a la entrega de medallas del back to back. Vamos, Dani, te alo. Un aplauso, vamos. Que te ha estado aquí de spiket. ¡Bum! ¡Bum! Bueno, y después de tres carreras, algunos dos, entrega de medallas, muchas medallas por todas las felicitaciones y demás, ahora vamos a lo mejor, a ponernos a comer hasta atrás, no hasta atrás, hasta lo que se pueda, y cervecita, muy importante. Bueno, vamos a ver qué tenemos, tenemos la triple empanada, que ya nos hemos metido un buen bocado, fiestas empanados, y la receta de la tri empanada esa. La tri empanada, pues tiene empanada, y tri vi, no, la masa de la empanada, pollo, bechamel de soja, y puerro y cebolla, muy súper sana, rosquillas de Ledesma, súper buenas, de mi tierra, el potito de anilla, buenísimo también, que lo he probado ya dos veces, cerveza, buenísima también, casi mejor que el potito, más tortilla, que es muy socorrido, más rosquillas de Ledesma, bocata, más filete empanado, o es el mismo, no, es más, y aquí cervezota, acuario, bien, bien, esta zona me gusta, arroz ahí a fuego, pero a fuego además, más bocatas, que tenemos por aquí, más bocatas, una rodilla con 18 puntos, más filete empanado, más rosquillas, jamón, zurracapote, zurracapote, ¿cuál? ¿esturracapote? Está bueno esta mierda, no tienen huevo las hormigas a venir a por mi empanada, ¿qué lleva el zurracapote? Que no lleva ya cago, agua no lleva, está muy bueno, vindo tinto y vino rosado, ron, salmón, bulgar, recores de melón, melón, naranja, naranja de melocotón, trazos de frutas, está muy bueno, lleva dentro, hemos tirado para hacerlo hora y media, pero está muy bueno, ¡Ahhh! ¡Woo! 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 Tercera vez que nos perdemos... Gracias a Trivi. No, gracias a la tía puta del GPS. ¿Qué nos ha dicho? Aquí podría dar la vuelta, ¿no? Gira a la derecha. Y hemos girado a la derecha. No, dice que no. A ver. No, dice que sí. ¿Puedo dar la vuelta por aquí? Sí. Correcto. Ahora tienes que hacer la de... Mira. Hay que cojar la de... ¡Uy! 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 que a las que vaya no todas son tan divertidas pero bueno si os gusta ese proceso en vez de grabar antes explicando grabar después mete un poquito del blog del viaje y que más que más que más así por último bueno veréis que todo todavía tengo por aquí todo por colocar vale no os asustéis esta es la parte menos glamurosa de la llegada después de las carreras de obstáculos y hablando de carreras de obstáculos como hilo teníamos un sorteo de pendiente por ahí de dos dorsales para la hispano extrem y bueno la verdad es que habéis participado bien poquitos no sé si se va a ver 6 en total y y bueno de esos 6 2 serán los ganadores así que quiero una mano inocente o más bien una voz inocente así que vamos a llamar a mi madre y y que decide a ella le voy a decir que elija dos números del 1 al 6 y esos serán los ganadores así que cruzar los dedos a llamar a mi mamú llamando así se oye iron que pasa tío oye que hace mi mamú vale ahora hablamos de eso que te estoy grabando que vas a salir en youtube necesito que elijas dos números del 1 al 6 el 6 y y otro número 2 del 1 al 6 el 6 y el 4 vale te iba a hacer la rima pero no tú eres mi madre vale pues ahora te llamo y hablamos de lo de mañana vale ojalá un beso cortamos pues como veis no es en directo pero no ha habido ningún corte no ha habido ningún tipo de trampa y mismo que os enseñe antes a ver si se ve el 6 ahí el 6 y el 4 son con el 4 ángel maría garcía cuellar y en el 6 arroba albert 10 del cual no me sé sus apellidos porque todo esto es por twitter así que felicidades a los ganadores ahora me pondré en contacto con vosotros no sé si ponerme en contacto con vosotros o esperar a que veáis el vídeo voy a hacerlo así para obligaros a que veáis el vídeo no daré la entrada a no ser que veáis el vídeo si lo veis y veis que habéis sido los ganadores ponernos en contacto conmigo y darme vuestros datos para podérselos dar a los organizadores de esta gran carrera que es la hispanoestrem bueno hablando de la hispanoestrem y con esto ya acabo resulta que van a contar con la con la como se dice con la espectacular invitación invitación no asistencia que no me salía con la espectacular asistencia de uno de los mejores youtubers de carreras de obstáculos a nivel nacional un tal arroba trivifit al final sí que puedo ir que humilde soy al final sí que puedo ir al evento así que allí nos vemos y voy a cortar ya porque entre lo largo que me está quedando el vídeo y lo largo que me ha quedado el blog va a hacerse de media hora y pretendía que fuera corto ala iron despide venga que estabas aquí todo asobado si es que tiene una cara de vago venga nos vemos el próximo vídeo y mientras tanto a entrenar mira que fuera tienes buenos bíceps tienes buenos bíceps no 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 no